Chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Aquí un video más en Conan Gaming World. Vamos a ver qué ha salido el día de hoy. Tenemos información muy importante. Tenemos aquí a mis bros en Twitch. Directamente desde... Bueno, desde Twitch, obviamente. Salió... ¡Oh, madre mía! Salió Dembélé, señores. Salió Dembélé. Vamos a ver sus números de momento. Media 93, MSO, como se había visto anteriormente. Ritmo de 99. Bueno, este señor no es avión, es un jet. 92 de tiro, 91 de paso, 98 de regate, 45 en defensa, 71 en físico, 5 de filigrana, 5 de pie malo. ¡Oh, my God! Tenemos aquí los atributos. 99 de ritmo, lo habíamos visto. 99 de aceleración, 98 de sprints. Tiros, 92, señores. Posición de ataque, 90. Remates, 92. Fuerza de tiro, 96. Tiros largos. ¡No, mami! Está mal de qué es. Posición de ataque, 90. O sea, está muy chetado. Boleas, 88. Penaltis, 87. Bueno, pases, 91. Visión, 88. Centros, 95. Precisión de tiro libre, 72. Pase corto, 93. Pase largo, 86. Y efecto, 93. Regate, 98. Agilidad, 99. Balance, 93. Reacciones, 87. Control del balón, 95. Regate, 99. Y por último, compostura, 92. ¿Qué me estás contando? Salto, 73. Energía, 85. Y por último, bueno, fuerza, 64. Obviamente, lo físico, en este caso, la fuerza, agresividad y el cabeceo y tal, pues no es lo más fuerte en Dembélé, pero tiene otros números bastante buenos, que es la agilidad, balance. Y esta carta de por sí está recheteada, compadre. Está muy chetada. ¿Qué le ves de bueno? ¿Qué le ves de malo? Yo, sinceramente, de malo lo veo el pase largo. Creo que en pase largo me quedaron, ahora sí, ¿qué? Corto. Chiste malo. Pase largo, 86. Hubieran puesto 90. O sea, 90, 92. De ahí en fuera lo veo bastante bien. En rasgos tenemos propenso a lesiones con estilo regatador veloz y regatador técnico. Estos dos últimos simplemente los ocupa el CPU. En principio nos está pidiendo cinco plantillas. La primera plantilla, una plantilla con valoración 84 y al menos un jugador del Barça. La segunda plantilla, valoración 85 y al menos un jugador francés. Tercer plantilla, media 86, jugadores de la liga Santander mínimo uno y al menos un team of the season o un team of the week. ¿No? Cuarta plantilla, media 88 con un equipo de la semana, team of the week, normal o moments. Y por último, una plantilla de calificación 88 con química 55. Cabrón. Me imagino que ya debe estar el precio en Foodbeam, pero bueno. Los sobros que está entregando esta SBC básicamente es un pack de oro Jumbo Premium, un pack de jugadores Baridos Prime, pack de jugadores oro Premium, Mega Pack y por último un pack de jugadores especiales Electrum. A ver, no mames, casi un millón de monedas. No, sáquense al aire. Cuesta casi un millón de monedas Dembélé. No te pases de perra, Gamay. Y el día de ayer también salió Ribery. Esto ya todo mundo lo sabe. Ribery, una carta muy top. Salió como MI. La verdad, no pude subir el video el día de ayer, pero bueno, damos un pequeño resumen de esta carta del día de hoy. La carta se ve, de hecho en mi opinión, se ve mejor que Dembélé. Creo que se ve mejor en temas atributos que Dembélé. Se ve mucho más top, en mi opinión. Yo creo que, a ver, por una parte tenemos a Ribery, que este Ribery sin Foodbin, no se equivoca, cuesta aproximadamente 600 mil monedas, ¿no? O sea, prácticamente 200 mil monedas menos que Dembélé. Dembélé exactamente aquí lo estoy viendo en 890, 900. Entonces, hay una diferencia de 200 mil monedas, o sea, realmente no es mucho, pero hombre, no, 300, 200 mil, 300 mil monedas, lo que mata aquí el tema de la liga, ¿no? Que es el Barça, es del Barcelona y está hypeado. Dembélé está muy hypeado, hypeado, ¿no? Está chetado también, está cheto, ¿no? En mi opinión, creo que tiene mejores números Ribery, creo yo. Y bueno, hermanos, como siempre, es un placer para mí presentar estos videos. Cuídense mucho, yo soy Conan. Mis amigos aquí están en el chat. Espero que de verdad pasen un excelente sábado. Mucha suerte en Food Champions. Y nos vemos en el próximo video. Un abrazo. ¡Ostia!